¿Qué es la Universidad Técnica de Oruro? No podíamos esperar otra cosa sino esto, ya en este final de lo que representa nuestra actividad, tanto en radio, televisión, como también en la prensa escrita. ¿A todos los estudiantes que están empezando con esto, nos podría dar algunas palabras, o sea, de aliento? Para dedicarle todo el tiempo, estudio, ahora tienen ustedes los medios definitivamente a su alcance, el internet, el avance de la tecnología, que antes se tenía que suplir con una serie de artificios, con una serie de inventivas que debían surgir de manera inmediata. Aprovechar al máximo y vuélvanse apasionados de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión acerca del reconocimiento en vida? Bueno, pues yo creo que eso es una de las cosas más importantes que puede hacer una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando uno muere ya no piensa, ya no siente, ya no es. Cuando uno muere ya no hay esos reconocimientos post-morte, son reconocimientos hipócritas. Entonces, yo creo que el reconocimiento en vida es lo más importante, porque el hombre se siente todavía realizado y se siente todavía útil. Entonces, yo creo que es una de las mejores cosas que puede hacer la sociedad. A ver, lo siguiente es, yo como estudiante de primer año, si se me ingresando, y para todos los compañeros, si pudiera dedicarnos a una palabra de aliento. Claro, mira, yo les digo a los chicos lo que acabo de decir, no sé si has visto en el video, les decía, la labor del comunicador no es de oficina, no es de hora de oficina. No tiene tiempo ni tiene lugar. Es decir, trabaja en todas partes y a toda hora, donde le llamen y cuándo le llamen. Entonces, si han pensado en ser solamente fifís para ser presentadoritas y nada más, entonces no están haciendo comunicación. Están haciendo presentación, o están haciendo espectáculos, o están mostrando un cuerpo bonito, pero no están haciendo comunicación. Hacer comunicación, como decía alguien, no es tener buena voz, no es tener buena figura, sino tener dos cosas importantes. Una cabeza que piense y un corazón que sienta. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué? Pues, mamá, así te sirve. Lo que me envío es analizar, revisar la historia de estos hombres. Son historia viviente, que nos cuentan sus experiencias, nos cuentan cómo han trabajado. Eso es lo que es, es vivir la historia de estos personajes, de historia viviente los llamo, porque es lo que son. Sí, eso sí. Bueno, como estiendo de primer año, ¿nos podría dar algunas palabras de evento? Sí, a los jóvenes, particularmente de estas generaciones, la carrera de comunicación no solo es prensa, no solo es televisión, tampoco es radio, pero tienen que dedicarse al estudio, a la investigación de lo que es la comunicación. Si les encanta la radio, porque para cualquiera de estos hay que tener vocación, entrega, no hay horarios para trabajar. O sea que tienen que pensarla muy bien, si quieren abrazar, cualquiera, si es radio, lo propio. Desde el Salón de Actos de la Cámara de Comunicación Social, para el formano para Redandina, Micaela. Gracias. 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 Gracias.